Y al final del tiempo vamos también a Zacarías Creo que sí, lo vamos a hacer Vamos a mirar Perdón Ahí está Jonas Entonces Jonas, el profeta ¿No? Su nombre es Jonas, significa paloma ¿No? Es el mismo nombre con el cual se conoce a Juan también Juan, Joana, Joana, Yemima Son nombres que corresponden a ese significado Entonces tenemos ahí otro elemento Bueno, ya son once Por favor, pastor Ya estamos ahí Agrandale un poquito, por favor Sí, sí Por favor Oh, se me pasó Mucho Ya, creo que ahí Ahora sí Sí, por favor Ya Es Yona en hebreo ¿No? Que significa paloma Y la única referencia A ese nombre está en En Según de Reyes ¿No? Uno dice que Jonas fue el que escribió el libro Pero no se menciona en una parte del libro Y además evidencia que el libro fue escrito bastante tiempo después Después del tiempo descrito en él ¿No? Es decir Mucho después de Jonas Bueno, esa teoría también es este Es Digamos Natural, ¿no? Dentro de los escritos Todos, todos Yo creo que no solamente de Jonas Sino de muchos otros libros Los personajes que presenta ahí Es una cosa La historia que contiene también es una cosa Pero la forma y la hora Y en qué momento se describe O se habla O se dice O se cuenta la historia O se desarrolla la historia En estos libros Es posterior Siempre es así Siempre ha sido así Y Creo que hasta ahora no hay ninguno que Este Haciendo una Crónica directa Los reporteros hacen eso ¿No? Pero En un libro Generalmente No se escribe Desde el momento ¿No? De la misma experiencia A menos que estés haciendo Un estudio de campo ¿Ya? Pero los libros siempre cuentan O se cuentan O cuentan una historia Posterior Al hecho mismo ¿No? Eso ocurre en la historia natural Como también en En las escrituras ¿No? No hay No tiene por qué eso Cambiar Uno puede decir No es que es escritura sagrada Sí Es escritura sagrada Pero también hay intervención humana Y en intervención humana Pues No hay Es un elemento ahí En donde Un Personaje Pues esté escribiendo O sea sí mismo O escribiendo Lo que está haciendo Esto Entonces El autor Trata de poner A personal Y de hecho Va contando Aquellos acontecimientos De lo que seguro Contó Jonás Con respecto A Aquella historia Que él vivió ¿No? Entonces Eso es La Digamos El resumen De Ese aspecto Por otro lado Este Un indicio Es que Jonás Es mencionado En tercera persona Por ejemplo ¿No? No Es Es otro el autor ¿No? En la escena Que está relatando Acerca de las cosas Que hace Jonás Y claro También Hay Momentos En donde Habla en primera persona Pero es cuando El autor Al relatar ¿No? Hace Como una especie De novela Entonces Se hace participar Al Al Digamos El personaje Principal ¿No? Y lo hace Por supuesto Teniendo En primera persona ¿No? Básicamente Ya Eso es Entonces Después del 612 ¿No? Antes de Cristo El Libro Tiene una Influencia Aramea Pero Es hecha En hebreo Bueno Eso es natural Porque El hebreo Ha tenido Una influencia Aramea Tanto es El detalle Que Las letras Que se llaman Cuadrática Bueno Ustedes todavía No No ha estudiado Griego O griego O hebreo Perdón Entonces Le voy a mostrar Aquí Algo ¿No? Cuando hablamos De las De De las letras Hebreas Alguno Pensa Si Eso es Hebreo Pero Tiene Otro Origen ¿No? Tiene Otro Origen Y aquí Les voy a mostrar Por lo menos Algo Que podamos Tomar Como Como Medida Para que Ustedes Puedan Ver A ver Algo De Bueno Por lo menos Esto ¿No? A ver Si lo pueden Ver Estas letras Son Lo que se llama Las letras cuadráticas ¿No? Esto lo usa El idioma hebreo Pero no son Originalmente Del idioma hebreo Este es tomado De El arameo O sea Originalmente Estas grafías Eran Arameas ¿No? Bueno Ahora El arameo No se escribe así Tiene otra Forma Pero originalmente Tenía esta ¿No? Entonces Ahora se asume De que esto es Parte del hebreo ¿No? Parte del hebreo Pero No No es Este En una clase De hebreo Pero Por lo menos Para entender Ese aspecto No hay una influencia Entonces Aramea En el hebreo Por lo menos En la escritura Ya En la escritura Si Nos Nos da Ahí Luz En 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 Este Si estamos Cinco Que dice Más o menos Así Es 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 Aquí Nerli Rakli Bedaberg Bedaberg Después Veo Lentivati Lentivati Ahora Esto Dice Pues Es lámpara Es a mis pies ¿No? Tu palabra Acá está Dabar ¿No? Está Es Debareja Debareja Acá Debareja Esa es Tu palabra Ilumera Ilumera Beor Esa es Luz Umera ¿No? A mi camino ¿No? Acá Lentivati Lentivati Por eso no aparece La palabra Derek Aquí Porque Este Derek Es propiamente Camino ¿No? Bueno Se traduce Así Acá Y Luz a mi camino O luz a mi sendero De repente Puede ser también La 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 Versión ¿No? Muy bien Dejamos Entonces Este Aspecto Y sigamos De nuevo Con Con Conas Bueno Fue Único Profeta Galileo Del Antiguo Testamento Aquí Hay Una A ver Una Negación Que Tuvieron Los Los Rabinos Y También Los Fariseos Y De hecho Los Judíos De la Época De Jesús Cuando Sentieran Que Jesús Era De Nazaret De Galilea Y Se Acuerdan Cuando Felipe Creo que Fue ¿No? En En El Evangelio De Juan De Galilea Esadralgo Bueno O De Nazaret ¿No? Dicen Básicamente Recuerden que a Jesús Le llamaban Galileo Los Judíos Despreciaban A Las Personas De Origen Galileo ¿No? Y Este En Un Momento Dicen ¿Cuándo Se Ha Levantado Un Profeta De Galilea? No Hay Ni Uno Dicen ¿No? Pero Aquí Hay Uno Es Jonás ¿No? Es Jonás En Otro Homero Parece Eso Por De Caso Ustedes Búsquenlo Ahí Y En Las Luchas Que Tiene Jesús Con Los Faris Y Y Y Las Luchas Que Hay Entre Ellos Por Ahí Alguien Menciona Ese Detalle ¿No? A ver Dime Si alguno Ha Nacido Profeta Que Viene De Galileas ¿No? No hay Ni Uno Con Nas Es El Único Profeta Galileo Entonces ¿No? Y Esto Aparece En Antiguo Testamento Nació Israel Creció En Una Llamada En Una Más o menos Cinco Kilómetros De Nazaret ¿Ya? Ya Sabemos también Por otro lado Que Jesús Vivió en Nazaret Por eso Se le llamó Nazareo O Nazareno Perdón No Nazareo Sino Nazareno Algunos Confunden Nazareo Con Nazareno Y Por ahí Algunos También Dicen Que No Que Jesús Ha sido Nazareo Y Que Hay Interpolación En El Texto Y Por eso Sabe Nazareno Pero No No Es Eso Él Vivió en Nazaret Y Los Tilaros Que Eran De Nazaret Tanto Fue Así Que Perdieron La Visión De Donde Nació Que Era Belén ¿No? Ahora También Hay Otro Pasaje Creo Que Es En Los Jueces Donde Aparece Otra Belén Sabían Que había Otro Belén La Belén De Belén Efrata Que Aparece Está En Territorio De Judá ¿No? En la Provincia Y Al Norte Hay Otro Belén ¿No? Ese Belén Está Más o Menos Por La Entre Una Ciudad Que Estaba Que Se Amó A ver Este Que Estaba En Construcción De Paso ¿No? Seforis Seforis O Seforis ¿No? Era Una Ciudad Que Estaba Al Norte Que Era Un Proyecto De Construcción Moderna De Ese Tiempo Una Ciudad Romana ¿No? Al Estilo De Cesarea De Filipo Más O Menos Bien Entonces Por Ahí Más O Menos Estaba Tras De Fer Jolás Jolás Entonces Regió Una Comisión De Dios Para Aplicar Despentimiento En Asiria Es A la Nación Gentil Nínive Era La Capital Específicamente El Mensaje Era Ir a Ninivitas Y Decirles Que Iba A venir Un juicio Y Que Iba A Desaparecer ¿No? Es Un juicio A Asiria ¿No? Pero Se Menciona A la Capital Nínive ¿No? Siempre Hablamos De Nínive Y Algunos No No Se dan Cuenta De Que Nínive Viene A ser Pues Una Una Ciudad Asiria Y Es La Capital De Asiria Entonces Esto Tiene Que Con Asiria Que Si Se Da A Cien A Después Si Hay Una Destrucción Asiria Que Había Dominado Por Todo Ese Sector Que Había Sido El Imperio ¿No? Este Y Digamos La Nación Poderosa Finalmente Es Destruida ¿No? Por Los Babilonios ¿No? Babilonia Entonces Entra Y Ahora Va A Erigir Este Nuevo La Nueva Potencia Se Va A Convertir En La Nación Dominadora ¿No? Y Que Se Va A Llevar Esclavos A A Los Judíos ¿No? ¿No? A La Que Lo Lleva Por 70 A ¿No? Esas Dos Imperios Son Importantes Para La Historia En Israel Por Si Acaso ¿No? Los Asirios Que Destruyen Israel Ellos Destruyen Toda Samaria Toda La ¿No? Y Y Hacen A Los Israelitas Del Norte ¿No? Los Mezclan Con Otras Naciones ¿No? Y Se Convierten Luego En Ese Nombro Espectivo De Samaritanos ¿No? Y Babilonia Va A Estar Este Digamos Como Dominadora Va A Invadir Otras Naciones Pero También Dominada A Judá Va A Destruir El Templo Y Luego De Eso Va Va A Llevarse Cautivo No Solamente A Judá Sino A Todos Los Pueblos A Los Cuales Había Vencido Entonces Esta Historia De Jonás Es Antes O Mejor Dicho Vamos A Poner Así Es Una Historia Que Está Entre Esa Asiria Dominadora No Que Dominó Todos Esos Lugares Y Que Destruyó Israel Ella Es Entre Eso Y La Otra Invasión Que La De Babilonia A Judá Ahora Jonás Entonces Habla Acerca O Mejor Dicho Recibe De Parte De Dios Esa Comisión Esa Tarea Es Muy Difícil Porque Porque Los Asirios Ya hemos Dicho Un Imperio Fuerte Tenían Una Reputación De Ser Brutales Y Opresivos No Eran Buenas Niñas De Pecho Eran Realmente Violentos Muy Violentos No No sé Si Podemos Hablar De Un Ejército Que Que Pueda Ser Tan Violento Los Asirios Lo Eran Y Por Lo Menos En Antigüedad Fueron Así Sé Que De Paso Cuando Una Digamos Un País Poderoso Se Arma De 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 Va A Tener Un Ejército Dominante Fuerte Y Posiblemente Aplastante También No Y Por Ese Motivo También Bien Se Se Hace Que Este Que Las Normas Acerca De Las Digamos El Uso De Las Almas Sean Con Mucho Cuidado Entonces Tienen Que Tienen Que Tomar En Cuenta Eso Muchas Naciones Entonces Hay También Leyes De Comportamiento De Los Ejércitos Pero Antiguamente No había Eso Aquí Es a La Fuerza Por La Fuerza Y en El Caso De Los Asirios Eran Bastante Duros Bueno Los Egipcios También Lo Eran No Hemos Dicho No Eran Tan Angelitos O sea Hablar Solamente De Los Asirios Como Como Fuertemente Opresivos Tendríamos Que Hablar De Los Caldeos También De Los Medos De Asiria De Babilonia De Grecia De Egipto Alejandro También Alejandro También Fue Tremendo En Cuanto A Sus Invasiones Y El Ejército De Alejandro Pues Fue Muy Destructor Muy Destructor Bien Asir Entonces Era Enemigo De Israel Y En Ese Momento En Israel Gobernaba Jerobal Segundo Jerobal Segundo El Tema De Esta Profecía Viene Viene A Ser La Misericordia Vamos A Hablar En Este Caso Del Libro El Libro El Tema Que Está En El Libro Es La Misericordia Y La Compasión De Dios Y Y Que Se Tiende A Las Naciones Pagales Esto Podría Causar Este Un Recelo También Por supuesto Lo Causó En Jonás Porque Todos Tenemos La Idea De Que Dios No Actúa O No Tiene Compasión O Misericordia Con Los Pagales Y Hay Un Error Un Error Un Error Que Tuvo Israel De 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 Y También Ahora En La Gracia A A A A A A De 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 Donde Nos Dejó El Señor Y Actuamos Igual Que Israel Despreciando A la Gente Llamándolos Incrédulos Paganos Eh Eh Qué Más Eh Varios Epítetos Por ahí Fuertes ¿No? Ya Eh Cuando Eso Es Ya Hasta Tiene sentido De xenofobia Necesitamos También Este Entender Que La compasión Y La misericordia De Dios Es Para Todos Los Hombres Para Todos Los Pecadores ¿No? Y No hay Pecador Que No Pueda Recibir La misericordia De Dios ¿No? La misericordia Y La compasión De Dios Está Discuesta Para Todo Hombre Y Para Toda Mujer Si Queremos Hablar Eh De De esa Manera Pero Cuando Hablamos De Todo Estamos Hablando De Toda La Humanidad ¿No? Entonces Eh Esa Esa Misericordia De Dios Está También Llega A las Naciones Paganas Pero Hay Una Condición Aquí ¿No? De hecho Bueno No es Que Dios Condicione Pero Hay Un requisito De Una Manera Al Igual Que En Esta Época ¿No? ¿Cuál Es La Condición? El Arrepentimiento ¿No? Entonces La Misericordia Compasión De Dios Ya Se Extiende A los Paganos Y Está Condicionada A su Arrepentimiento Estas Naciones Pudieran Realizar Así Que Israel Está Obligado A dar Testimonio Ante Ellos De La Fe Verdadera ¿Ya? Y Descuidar Esto Pues Podría Llevar A la Nación A Profundas Aflicciones ¿No? De 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 Eso Es Uno De Los Elementos Que Lastimosamente No Penetró En Israel Era Muy Chauvinista ¿No? Muy Sentado En Ellos Mismos ¿No? Se Creían Que El Centro De Todo Eran Ellos Y Esto Se Va Logrando Inclusive Se Va Forjando A Por Edad Media Ya Se Forjada Inclusive Hay Hay Planos O Dibujos Que Nos Dan Esa Esa Formulación ¿No? De Cómo Cómo Se Veía El Mundo De Aquel Tiempo Estoy Hablando De De Edad Media Pero También Es Algo Que Viene Desde El Pasado También Que Se Va Repitiendo En El Mundo Judío En Mundo De Israel ¿Ya? Hoy También Podríamos El Sionismo Nos Llevado De Alguna Manera Hacia Eso ¿No? Pero Bueno Eso Lo dejamos Por Otro Lado Quiero Por Aquí Mostrarles A 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 Pastor Pablo Pablo Lezameta Está Pidiendo Que Lo A A A Pablo Se 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 A A Hermano Pablo En La Clase Lo Estoy Tomando 50 A A Ver Cómo Lo puedo Cómo Lo puedo Habilitar Y No me Sale Ya Lo acepté Ya Lo acepté Ya 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 Fíjense Esto Este es Un Mapa De De la Época De Mediuego ¿No? Y fíjense Ahí Qué Concelos Que ven De Este Mapa Un Un Trevón Ya Ya Vamos Si es Un Trevón Ya Perfecto Ya Tres Continentes Ya Tres Continentes Asia Europa Y África ¿No? Eh Acá Está América ¿No? Ya Se había Descubierto Este Continente Por eso Está Aquí América ¿No? Pero Qué Otro Detalle Está Que Resalta Que Es Principal Aquí Hay Tres Continentes ¿Ya? Jerusalén Está en el Centro Jerusalén Está en el Centro Perfecto ¿Qué nos Indica eso? El Pueblo De Dios En el Centro Claro Jerusalén Como la Capital Y el Centro Del Mundo ¿No? Ya El Centro Espiritual ¿No? Es La Nación De Dios Eso Pinta Ya Esa Centralidad Pero También Está Bien Pero Pinta También La Idea Que Tiene El Judío De Su De Su Naturaleza De Su Integridad O De Su Identidad ¿No? Es Muy Centrado En sí Mismo Entonces Por eso Es Que Marca ¿No? Gentiles Y Judíos ¿No? Es Muy Celoso Con Respecto a eso No No Se Mezcla ¿No? Se Relaciona Pero No Se Mezcla ¿No? Por lo Menos Trata De Mantener Entonces Alinea Como Como Judío Y Aún Cuando Posiblemente Un Gentil Se Convierta En Judáismo O Se Haga Judío O Hebreo Este Siempre Va A Haber Una Diferencia Siempre Va A Estar Marcada Esa Diferencia ¿No? Bueno Es Solamente Para Ver Esa Idea Que Fíjense Esto es De la Edad Media Pero Jonás Pensaba Así También ¿No? Jonás Pensaba Que Solamente Israel Es la Que Tenía Que Recibir La Bendición De Dios Y Que La Compasión La Misericordia Era Solamente Para Para El Pueblo De Dios Los Paganos No Debían Ser Objeto De La Bendición De Dios ¿No? Eso Es lo Que Pensó Jonás ¿No? Desde esa Perfectiva Ya Tomaba Una Actitud Chauvinista Por eso Se lo Entiende ¿Se dan Cuenta? Cuando Dios Le manda Y Él No Quiere Obedecer ¿Por qué Voy Ahí? Dice Eso es Un pagano Son malos No No Voy Ahí ¿No? Entonces Se nota Su Nacionalismo ¿No? Bueno Este libro Entonces trata Sobre el Propósito Que Dios Tiene Para con Los Hombres En Índive Para lo Cual Manda A Jonás A que Les Advierta Del Peligro Y Lo Envía A proclamar Contra La Maldad Pero Jonás Se niega A realizar El Encargo Y No Quiere Hacer La Voluntad De Dios Para Que Ese Pueblo Pudiera Arrepentirse Escuchando La Voz De Dios No Decía Ir Por Su Estrecho Nacionalismo No Soporta La Experiencia De Profetizar Contra Nínive Para Ver Luego Como Dios En Su Misericordia Los Perdona Porque Esa Era La Intención De Dios ¿No? En Realidad La Intención De Dios No Era Destruir A Nínive ¿No? Sino Que Los Nínivitas Se Arrepientan Es Que Y A Vuelta Claro Eso está en concordancia con Ese texto De la Escritura Que dice Que Dios No quiere La muerte Del impío Sino que El impío Procede a ¿Qué? Al arrepentimiento Se le da Oportunidad Y el mensaje De Jonás Aunque parece Duro Y es de un juicio Terrible En realidad Ese Contenía Un Un mensaje De oportunidad Para Para Nínive Para La nación Ellos Lo entienden Y por eso Es que Se arrepienten ¿No? Y No sucede Aquello que Dios le había dado A conocer A Jonás Jonás Lo que quería Era Muy bien Te vas a destruir A Nínive Entonces que sea pues Ya yo voy a ir Pero que Que sean destruidos Punto Y para eso No necesito ir ¿Por qué? ¿No? Porque si los Ninivitas se arrepienten Entonces No Dicen No No voy a ser ¿No? Entonces hubo un orgullo ¿No? Temor y orgullo De Jonás ¿No? Bueno Para una película Un título de la película Temor y orgullo Ya Eh Eso hace que huya De Dios ¿No? Él huye Huye de Dios Y se embarca A una ciudad Que está en dirección opuesta A Nínive Tarsis ¿No? Que viene Estar hacia el otro lado ¿No? Y Que le suceden Muchas cosas A Jonás ¿No? Por ese motivo Viene una tormenta ¿Ya? Y esa tormenta Hace que la tribulación Este Eche fuerte Y decía que el problema Radica en Jonás ¿No? Cuentan ahí Este Extranjero Este Personaje Ahí escondido ¿Ya? Echaron suerte Y lo arrojan Al mar ¿Ya? Otenme al mar Y es pegado Por un gran pez ¿No? El mismo Es una ilustración Del gran pez Algunos dicen No, este es Solamente Una metáfora De alguna manera ¿No? Pero lo cierto Es que Es una ilustración Importante Que Jesús Inclusive lo menciona ¿No? Si esto Sucedió literalmente O no Esa es otra cosa ¿No? Pero lo cierto Es que Aquí Él fue tragado Y este Llevado por esa Figura De un pez Y permaneció ahí Durante tres días Y tres noches Eso Jesús Clama Así como Jonás Dice ¿No? Estuvo En el vientre De gran pez Y dice Así también El hijo del hombre Estará ¿No? Estará tres días ¿No? Cautivo Por la muerte ¿No? Muy bien Eh Se arrepiente De sus pecados Ante Dios ¿No? En ese momento Conás Y después lo vomita Y lo deja en tierra seca Entonces Conás Hace el viaje ¿No? Son ochocientos kilómetros Más o menos A ver Marcamos Más o menos Aquí ¿Cuántos serían Ochocientos kilómetros? De Lima ¿A dónde? Dos veces Ida y vuelta A Ica Bueno Dos veces Ida y vuelta Claro A Ica Pero estoy Hablando del norte Por ejemplo Podemos tomar en cuenta eso El norte Lima Hasta Lambayeque Más o menos ¿No? Un poquito más allá ¿No? Ya cerca de Piura 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 ¿No? Piura sería Más o menos Por ahí está ¿No? Ese más o menos Es el laxo De De Distancia Que tenía que Viajar Conás Para llegar a Nini Eso implica Bueno Para esa época ¿Cuántos días Sería? ¿No? Quizás varios días Varios días O tres días de camino Posiblemente ¿No? Podría ser ¿No? Fácilmente No habían carreteras Como ahora ¿No? Hoy día uno va en bus Y En doce horas Creo O catorce horas Y ahí llegas a A Piura ¿No? Bueno Y entonces Juanás pues lleva a esa ciudad A un gran avivamiento ¿No? Eso lo encontramos en el capítulo 3 Que ordenan ellos Se arrepienten Y hacen una jornada de ayuno ¿No? Una gran jornada de ayuno Declarada por el rey Desde la cabeza más alta Hasta el habitante Más pequeño Más simple Incluyendo los animales Y también Los recién nacidos ¿No? Entonces Hay una etapa De búsqueda De arrepentimiento Nacional ¿No? Claro Nunca visto Porque no Por lo menos En el relato de la vida No se encuentra Algo parecido De una nación ¿No? Que se haya ordenado Pues una Un ayuno general ¿No? Tiempo De búsqueda de Dios ¿No? Ni vean Agua seco Ajá Y agua seco Bueno Pero en vez de estar agradecido Cuando Ninive se arrepiente Bueno Conás Ya hemos dicho Estaba Muestra ese chauvinismo El profeta Siente desagrado Eso ¿No? No quiere Estos ninivitas Aceptar el mensaje Se han arrepentido No les ha llegado El juicio de Dios Y él quería que les llegue ¿No? Él quería eso Por eso no quería predicar ¿No? Para que les llegue Realmente Bueno Bueno No sabía que eso iba a ocurrir Pero después de cien años ¿No? En cien años Sí iba a ser destruido Asir ¿No? Y la destruye Babilonia ¿Ya? Entonces la destrucción Se va a dar O sea Se extiende un poquito Nada más ¿No? Y a esta generación No le llega Pero a la siguiente generación Sí Bueno Dos generaciones Por lo menos pasan Y eso Creo que son Hasta tres Y Este Viene esa destrucción ¿No? Es que Él puso un tiempo Pastor De cuarenta días De aquí Cuarenta días Y ni me será destruida Sí Puso fe Entonces la gente Pero es que ese Fue el mensaje Que Dios le dio Ese mensaje Que Dios le dio Entonces los ninivitas Inmediatamente ¿No? Como dicen En ese refrán Ni corto Ni perezoso Se pusieron a ayunar Cualquiera 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 Fíjese Fue así De tal manera Que todos Lo hicieron No hubo Uno Habitante De Jona De Nini Perdón Que no haya Hecho Ese acto De ayuno De arrepentimiento Pero camas Ayuno Con gilias O tiempo de oración En la iglesia ¿Cuántos van? ¿Va el cien por ciento De la iglesia? Cuatro Cinco No No van todos Nada Bueno Y si es una iglesia Pentecostal O carismática Ya Va gente Pero no va Toda la congregación ¿No? Los maduros En fin Así es Entonces O los más comprometidos Pero Esa es una debilidad De nuestra iglesia Nini Benó Entendió eso Y Todos Cien por ciento Absoluto Por lo menos Este relato Nos indica así ¿No? A menos que Este El autor Este exagerando ¿No? Pero Pero por lo menos El decreto estaba ¿No? El decreto decía Que todos ¿No? Desde el mayor Al menor Incluyendo a los animales ¿No? ¿No? Que entran En ayuno Ese ayuno Entonces Detiene El juicio De Dios ¿Ya? Y como ya les dije Eso va a llegar Pero A otras generaciones De los ninivitas ¿Ya? Y cien años después Sí son destruidos ¿No? Ahora Si Jonás hubiera vivido Cien años después Entonces Creo que hubiera Estado contento De eso ¿No? Por fin Ya Había hecho Urra ¿No? Le llegó Le llegó el castigo A los Asidios Que bueno Por fin llegó ¿No? Después de cien años Pero no importa Ya le llegó Eso sería como Como dice C.B. Frank ¿No? No hay Enfermedad Que dure cien años Ni cuerpo Que lo resista Y entonces Fueron destruidos Después Bueno Seguimos con Conás acá Conás finalmente Aprende la lección ¿Ya? Cuando Dios Usa una planta Un gusano Un viento Para enseñar a Dios Que él es misericordioso Que él cuando quiere Hace misericordia A quien él quiere ¿Ya? Muy bien Como ya mencionamos Es Jesús Pues que habla De la señal de Jonás Para mencionar Su resurrección ¿No? Así será Como Jonás El hijo Del hombre Será Estará Tres días Tres noches ¿No? Esclavo de la muerte Pero finalmente Va a resucitar ¿No? Palabras claves Aquí El pez Bueno Después Es un protagonista Bueno No es un protagonista Pero si Es alguien Que participa ¿No? Que representa De alguna manera La naturaleza ¿No? Dios también Utiliza A los animales ¿No? Bueno En esta ilustración Está utilizando Ese pez grande Que Que de paso La Biblia No dice Que sea una ballena Simplemente dice Que es un pez grande Podría haber sido Un cachalote O podría ser No sé Claro Lo más grande Que hay En cuanto a peces Es La ballena ¿No? ¿No? Que de paso Es un pez La ballena Bueno Vive en el mar Pero es un mamífero Está bien Es un mamífero Ya Es un cetáceo Un cetáceo ¿No? Ya Está bien Ya Ya Muy bien Entonces Vamos acá Este Avivamiento También es otra palabra Importante Es decir Que todo el pueblo Se pone en lista Ahora también Deberíamos explicar Qué cosa es un avivamiento ¿No? No lo Bueno No lo tenemos En este momento Para trabajar eso Generalmente Desde el mundo De mujeres Con avivamiento Es cuando Pues tú Hablas acerca De la oración Del ayuno Del despertamiento Espiritual Eso le llama Avivamiento ¿No? Pero el avivamiento Es más que eso Es transformación En la ciudad En la nación En el pueblo Es el toque Desde lo Que tiene que ver Con un cambio De altitud ¿Ya? Pero también Un cambio De mentalidad En la sociedad En lo moral En la educación En la política En la religión ¿No? Hay toda una renovación ¿No? Eso sería entonces Un despertamiento ¿No? El concepto De avivamiento Moderno Es lo que Ya ha ido Deformando ¿No? Porque El avivamiento También implica Servicio ¿No? Ayuda Y hacer misericordia Al pobre Al huérfano A la viuda ¿No? Como Como recomienda La Biblia También ¿No? Es decir Para el que está En necesidad ¿No? Y hacer Un proceso De levantamiento Y de Digamos De afectación Social Para que cambie Esa persona ¿Verdad? No es solamente Asistencia Social A veces Pensamos Eso ¿No? O en Navidaje Especialmente Hacemos esto ¿No? Vamos a llegar A los hermanitos Por allá O al barrio Por acá O al cerrito Donde hay gente pobre Le digo Sus regalitos Sus chocolatitos Y ya está Y ya queremos Que eso Hemos cumplido Pero no Esa es una Tarea Como para Dar pues Una cosa Pequeñita Por un día ¿No? No Aquí el trabajo Es de consistencia Continua Que permite También Abrir Los espacios A esta gente Que está En limitaciones Económicas Pero que le permite También Formación Educación Capacitación Para que luego Te salga ¿No? A tener oportunidades Laborales ¿No? Eso Eso también Es importante Porque Cuanto más Se trabaja Cuanto más Preparado Está la gente Entonces Más oportunidad Para mejorar Su situación ¿No? Bueno Este Conas pues Produce En Nínive Uno de los más Grandes esfuerzos Evangelísticos De todos los tiempos ¿No? Eso es Por lo menos En el toque Que hubo El relato Del libro Nos lo dice ¿No? Toda esa nación Pues se vuelve A Dios Creo que Ningún predicador Llegó a tener Ese efecto Ni siquiera Jeremías ¿No? Jeremías De lo que hemos Hablado también Pero que Jeremías es Posterior En todo caso ¿No? Porque va A hablar Acerca de Cuando Babilonia Se va a llevar A los judíos Y Y ha llevado Él también A Babilonia ¿No? Entonces Ese relato Es de esa parte De la historia Aquí Lo de Jonás Está en el medio Ya hemos dicho ¿No? Antes de eso ¿No? Muy bien Algunos temas Que encontramos En este libro Nunca Podremos Escondernos De Dios Por lo menos Un pensamiento Importante ¿Ya? Si Este libro Nos habla De que Por más esfuerzo Que hagamos De ocultarnos De parte De nosotros Ante Dios Es imposible Escondernos ¿No? Un salmo Ya lo dice Así ¿No? ¿No? Si yo me fuere De irse a las comunidades O me escondiera ¿No? Unas rocas Ahí salas tú Tú vas a estar ahí ¿No? Por otro lado Él ve cada movimiento De nuestra parte ¿No? Dios Observa todo Es omnisciente Por lo menos Este aspecto Este pensamiento Nos indica eso Su omnisciencia ¿No? Que todo lo conoce ¿Ya? Que más Está Dios es Este Omnipotente Omnipresente Y omnisciente Y ahí está Su omnipresencia ¿No? Que está en todo lugar ¿No? Y ve todo Lo que hacemos Ninguna Cosa De la que nosotros Hacemos Está escondida A los ojos de Dios Nada Puede estar escondida A los ojos de los hombres Pero no A los ojos de Dios Entonces Dios Lo ve Todo Pero si es así ¿Por qué? Entonces nos comportamos Muchas veces Como que Si nadie nos viene Ni siquiera Dios Pensamos que Ahí no lo ve Y entonces Calladito Lo dejamos ahí Bueno De todo eso El Señor Va a pedir En todo caso Porque Él ha visto Todo Y ve todo Lo que pasa En el mundo Eso Eso rompe Con la idea De que Dios Es un Anciano De días ¿No? De barba En la blanca Cabio largo Viejito Ya que Está sentadito En un trono Y que Está cansadito ¿No? Y que el mundo Se le ha escapado De la mano ¿No? Algunos creen Que es así Bueno Esa Esa idea No es correcta Dios Muchas veces Hace las cosas Más grandes A través De las personas Más Inesperadas Esa obra De Dios ¿En dónde La hizo? Con los Ninivitas Uy Pero ellos No Bueno Decían No ¿Para qué? Ellos no Pero Dios Quería hacer Eso Utilizar a los Ninivitas ¿No? Bueno Lo que podemos Considerar Imposible Dios puede Considerar Como una Gran oportunidad Que se nos da Porque para Dios Nada Es imposible ¿No? Nada Independientemente De nuestro Patriotismo Porque no estamos Diciendo que no Debemos ser Patriotas ¿No? Que esa palabra También Está venida Menos ¿No? Hoy día Con Con las ideas Y corrientes Que hay Como que Ser patriota Parece ser Un poco Bueno Nunca debemos Poner A nuestro País Antes Que a Dios ¿No? No debemos Endiozar O sacralizar La nación O el pueblo O el pueblo O el pueblo Que hemos Nacido ¿No? Hay que tener Cuidado Y hoy día Por ejemplo Con esto De lo mundial Hay muchas reacciones De ese tipo ¿No? ¿No? Y De paso Cree que Porque su equipo En un partido De fútbol Está defendiendo A su nación Y se vuelve El nacionalismo Y la patria ¿No? Y nada Tiene que ver Con un partido De fútbol Un espectáculo Deportivo Es un espectáculo Deportivo Nada más No tiene No tiene Trascendencia Nacional ¿No? Más allá Del uso Que se le da La trascendencia Nacional Tiene que ver Con La conducción Del país Y la forma En que se Se desarrolla O no Una nación ¿No? Y que va A permitir También El goce El disfrute O también Este Lo contrario ¿No? Lo contrario Eso Bueno Dios Nos ama Independientemente De nuestra Reputación Nacionalidad O Raza O condición ¿No? Independientemente Entonces De ¿Cuál es la reputación Que tenemos? La nacionalidad Que tengamos Del lugar Donde hemos nacido Nuestro origen Y todo Dios Igual Nos ama ¿No? Él no ve No No es como Nosotros Los seres humanos ¿No? Los hombres Que si Hacemos diferencia ¿Ya? Pero para Dios No No hay eso Nosotros si Hacemos distinción Y vemos colores ¿No? Yo me acuerdo De una canción Que de paso No Por ahí Espero encontrarla Porque Recién se concorre Es una canción Que dice Creo que El nombre es De qué color Es la piel De Dios Una letra Muy bonita De qué color Es la piel De Dios Si es Blanco Negro Amarillo Marrón ¿No? Todos los colores Son de Dios Algo así ¿No? Algo parecido Que se refiere A esa pluralidad Que hay En el mundo ¿No? La pluralidad De gentes De personas De tradiciones ¿No? Pero Dios Este Él No tiene Una bandera Especial Por eso Ni Israel Puede decir eso Aunque Israel Tenía un nacionalismo De paso Muy fuerte Muy afincado ¿No? Que eso Le ha servido Para algunas otras cosas De hecho ¿No? Regocijarnos En la salvación De otros Es una experiencia Que Dios Quiere que compartamos Con él ¿No? Le paso De la idea anterior Antes de Trabajar esto Sí Eso le ha servido Pero porque Dios Ha estado ahí También Dios Por su Por el pacto Que ha hecho Con los padres De esa relación Es que entonces Está la bendición Si no fuera por eso Y Israel Fuera como Cualquier otra nación ¿No? Con sus Cosas positivas O negativas Conflictos Y sus Momentos De De abundancia Todo eso Otro pensamiento ¿No? Y el otro es Regocijarnos Entonces la salvación De otros Es una experiencia Que Dios Quiere que compartamos Hay que regocijarnos No como con él Con él No se regocijó De eso Se puso triste ¿No? Entonces imagínense ¿No? Hubo un predicador Que va a un lugar Y la gente Se convierte Y ha predicado Y dice ¡Ay! ¿Para qué esa gente Se ha convertido? ¡No! ¿No? No me gusta eso Entonces hubiera ido A predicar a otra parte ¿No? Pero Dios lo envió ahí ¿No? Envió que Esa gente Sí estaba dispuesta Al arrepentimiento A veces Dios Puede usar La naturaleza Animales El clima O cualquier otro Aspecto de la creación Para llevarnos Más cerca De él Muy bien Y aquí entonces Tenemos La división del libro Cinco Partes aquí Lo primero Es el llamamiento De Juanás Capítulo 1 Del 1-3 Y Dios lo llama Pero Juanás Rechaza la misión Que le ha encomendado Dios ¿No? Es Uno de los profetas Uno de los hombres De Dios Que no quiere hacer La voluntad de Dios ¿No? Buen título Para un mensaje ¿No? Un profeta Que no quería Profetizar ¿No? O un profeta Que no quería hacer La voluntad de Dios Un hombre Que no quería hacer La voluntad de Dios Rechaza la voluntad de Dios Claro La segunda parte Encontramos ahí La acción De Juanás Juanás huye Y Dios lo persigue ¿No? Capítulo 1 De 4 al 17 ¿No? Y encontramos ahí El intento De Juanás De su deber ¿No? Un vano intento ¿No? ¿Y por qué es vano? Porque al final Este no consigue Nada de eso ¿No? Al final Dios lo lleva Hasta Un momento De crisis ¿No? En el clima Del asunto Y lo obliga A que vaya A hacer La tarea ¿No? Utilizando La naturaleza De hecho ¿No? Tercero La oración de Juanás Para pedir liberación ¿No? Capítulo 2 1 al 10 Claro Juanás tenía que Realizar eso Porque se había dado Cuenta Que se había equivocado Pero hasta un punto ¿No? O sea De no De ser a Dios Que luego Lo va Y va a hacer La voluntad de Dios Va a predicar Y él cumple Él cumple Y ahí Queda todo el asunto ¿No? Pero para los ninivitas No quedó ahí ¿No? Ni para Dios Había necesidad De una respuesta A eso Es A esa A esa predicación ¿No? Ahí se produjo El feedback ¿No? La respuesta De los ninivitas Y la respuesta De los ninivitas Fue arrepentimiento Pidiendo a Dios Y clamando Para que no No Mande Ese juicio ¿No? Ese juicio Sí Ahora Como Juanás Entonces en la oración Pide esa liberación Dios lo libra Del gran pez ¿No? Ahora En el La cuarta El cuarto punto Es que Dios Renueva La comisión O sea Le ratifica esto A Jonás Y Jonás Ahora Sí está dispuesto A ir A Nínive ¿No? Capítulo 3 1 9 ¿No? Y Produce Como ya Dijimos En el elemento Por la predicación Exitosa En el elemento Por la predicación Y que sería Una predicación Exitosa De paso ¿No? Una predicación Exitosa Es que Haya una reacción ¿No? Que tiene que ver Que tiene que ver Con el propósito Del mensaje ¿No? El propósito Del mensaje Era No destruir A la zona Inivita Sino que Él Eso Produzca Arrepentimiento ¿Ya? Y ese objetivo Se logró Por eso decimos Que fue una predicación Exitosa Pero Jonás no lo ve así Jonás no lo ve así ¿No? El punto Final Está la tristeza De Jonás Por Dínive Y Se ve la respuesta De Dios A Jonás Por esa actitud Capítulo 3 Versículo 10 Al 4 Versículo 11 ¿No? Es decir El último capítulo Capítulo 4 Y Aquí se ve La reprensión Que hace Dios Por la nueva Rebelión De Jonás Jonás Mire Cumplió con El amor de Dios Todo lo demás Pero otra vez Entra Era un poquito Terco ¿No? ¿No? Y no entraba En la mente De Jonás Y en el corazón De Jonás Esto ¿No? Como que No No tenía ¿Cómo Vivimos acá? No estaba En armonía Con el propósito De Dios ¿No? Era un gran profeta Si era un hombre De Dios No lo negamos ¿Ya? Pero Era un profeta Chusco ¿No? Que quería siempre Hacer Su voluntad ¿No? Su visión Que también Él comprendió Pastor Que Dios Sabía En su misericordia Que iba a perdonar A pesar de tu Negligencia A pesar de que Estabas en malos caminos Como Nínive Entonces Entonces yo sabía Por eso Yo sabía Que tú Lo ibas A perdonar Le dice Jonás A Jehová Yo sabía Así es Que tu misericordia Era grande Que tú eres piadoso Que tú eres bondadoso Vas a alcanzar Tu misericordia Yo sabía Por eso Yo no quería ir Claro Sí O sea Jonás No Era in misericordia ¿No? Era indolente ¿No? Sin compasión ¿No? En este Dicen En el 4-2 Sí Así lo dice Yo sabía Que tú ibas a hacer eso Y ibas a aplicar misericordia Por eso Lo quería Lo quería Como ya lo hemos mencionado Él quería La destrucción De los ninivitas La destrucción De toda Asiria Y no No le quedaba Digamos así Razón a él Sí Tenía razón Asiria Era terrible Hacía una Una moredora ¿No? De carne Arrasaba con todo Eran destructores Cualquier nación Odearía Una nación De ese tipo ¿No? Bueno Mejor que desaparezca Conás estaba En En esa visión Pero Eso no era La visión de Dios ¿No? Era una visión Humana ¿No? Que le desaparecía Una nación Pagana Arriba ¿Sí? ¿No? Pero aún así Su predicación Fue Exitosa O sea Lo hizo bien Aún así Lo hizo bien Claro Claro Él no se dejó El mensaje Que predicó Fue Exactamente Lo que Dios Le dijo ¿No? Él cumplió Con esa misión Llegó a convencer Al rey Así es Sí Pero luego De haber hecho Su tarea Ya A solas ¿No? Ahí se da cuenta De que Renegó con Dios Renegas Renegas con Dios No 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 Renegas De Dios ¿No? No Renegas con Dios ¿No? No Dice No Sabía Yo sabía Que tú te ibas a portar Así por eso Por eso No quise ¿No? Yo no quería Que los nitiduitas Se salven Yo no quería eso Yo quería la destrucción De ellos Pero como tú eres Misericordioso Tú lo hiciste así Porque si me has utilizado A mí todavía O sea Dios le rompió Su concepción De vida ¿No? De Mendes ¿No? De Mendes Entonces puede haber Predicadores O profetas Que no quieran Hacer la voluntad De Dios Sí Por lo menos Jonás Fue uno ¿No? Muy doliente Muy doloroso Entonces ¿Por qué era profeta? No se puede preguntar ¿Por qué es considerado profeta? Porque Dios Es el que Lo llamó Y lo Utilizó Lo usó Lo usó De esa manera ¿No? Y Él queda como modelo Ya hemos dicho De La resurrección ¿No? Muy bien Estuvo tres días Y tres noches En el vientre del pez Y luego fue Botado ¿No? De esa manera Jesús también estuvo De diez y noches ¿No? Cautivo de la muerte Pero la muerte No lo pudo Sostener ¿No? No lo pudo retener Entonces tuvo que dejarlo Y resucitó ¿No? Muy bien Hago una pregunta Con respecto a eso Para ir al descanso Después Y volvemos con Con Zacarías Y otra vez Vamos a retomar Un poco de geo ¿No? Sí pastor Este ¿Cómo Israel estuvo Obligada A dar A dar Su testimonio? ¿Cuál Obligada ¿Cómo? ¿Quién? ¿Juanas? ¿O Israel? No, Israel En el tema Estaba en el tema Dice Israel tiene La obligación De testimoniar Entre ellos La fe Verdadera Ah sí Claro Estábamos hablando De que Este A ver Aquí creo que está Eso Sí En tema En tema Sí Si está bien A ver Vamos a ver Gracias Después de Después de De Jeroboán 2 Que reinaba en Israel A continuación Eso Eso está por acá Entonces por acá Vamos a buscarlo Ahí está El tema De esta profecía Es la misericordia La ocupación De Dios Se extiende A las nociones Paganas Ahí Sí Por lo que Israel Tiene la obligación De testimoniar Ante ellos La fe Verdadera Claro Porque Porque para eso Fue hecho Recuerde que Israel era Luz para las naciones No Era la que Tenía que anunciar El camino No lo hizo Pues No lo hizo Simplemente Entonces por eso El Señor levanta A la iglesia Y nos manda A nosotros A hacer luz A las naciones ¿Ya? Entonces ser iglesia No es solamente Un privilegio Es una Responsabilidad También ¿No? Y O sea El hecho De ser Del pueblo De Dios De la nación De Dios No solamente Hay privilegios No solamente Hay bendiciones También hay obligaciones Y hay responsabilidades Que cumplen Y aquí Por eso Israel Sí Está obligada A eso A dar a conocer El mensaje De Dios A las naciones ¿No? Pero se centró En sí misma Pues En vez de hacer La misión Hacia afuera Se gozó Pero hacia adentro Nada más ¿No? Y se convirtió Un poco Egoísta ¿No? Porque Israel Se creyó En el centro De la tierra ¿No? Ya hemos visto La figura esa ¿No? Que eso está En la retina Del judío Y se va repitiendo Entonces aparece Esa mapa En forma de trebol Donde Jerusalén Está en el medio ¿No? Ya eso No está diciendo Eso Es que Si Israel Era la que Debería Ser De testimonio Al mundo ¿No? De De llevar La luz Al mundo ¿Ya? Pero Este Se descuidó Por eso Que Ese descuido Nos llevó A profundas Momentos De aflicción Y de castigo Así como Dios Permite arrepentimiento De Nínive ¿No? Y les da Su misericordia Y su compasión También Cuando le toca A su pueblo ¿Ya? Y cuando descuidan Su propósito También viene El juicio de Dios ¿No? Sucedió Con Con La Israel del norte Y también Con la Israel del sur Es decir Con Judá ¿Ya? Esa cautividad Donde Dios Utiliza a Babilonia Un pueblo Pagano ¿No? Para que lleve Cautivo ¿No? A los judíos Parece castigo De Dios Dios dejó Eso Pero si eres La nación De Dios ¿Por qué No la protege? ¿Por qué? Porque se descuidaron Pues Y entonces Les llegó La hora ¿No? Digamos así Y llegan los momentos De aflicción De castigo Y de dolor Israel Tuvo que aprender eso No fue Lo de Lo de Asiria Lo de Babilonia No fue lo único Lo de Gistos Tampoco ¿No? También Cuando en la época De los griegos Los helenistas De los sirios También Otras luchas Aunque ahí ya están Preparados Si ellos Reaccionan ¿No? Y luchan Por su liberación Y lo logran Pero De ese aspecto Trata ¿No? De ser luz A las naciones No cumplimos Por ser luz A las naciones Entonces va a venir Esa aflicción Y el dolor ¿No? Porque por no haber cumplido El propósito de Dios Así Fue con Jonás No cumplió Pues entonces Le ocurrió Todo lo que le ocurrió Y después Por ese motivo Dije ya voy a ir Para que no Le sucedan Más cosas malas ¿No? Entonces la tormenta Lo tiran al agua Al mar Un pez lo traga Está así Y en esa condición Se siente desolado ¿No? Ahí clama a Dios Entonces Dios dice Muy bien Está dispuesto ahí Ya voy a ir ya Y lo votó del pez Y Jonás Pues fue a Nínive Cumplió ¿Ya? Ahí regresa Con un gran resultado Pero todavía Con esa obsesión ¿No? ¿Ya? No me gustó eso Le decía eso Porque Bien difícil Este Por ejemplo Hay una señora Que pasa por mi Frente de mi casa A diario A diario Tres, cuatro veces Y esa señora Hace años Le empecé dinero Por eso le digo Bien difícil ¿No? ¿Pasar? ¿Sí, no? Sí, bien No tiene vergüenza Pasa con mi casa Pero sí Hay que tener misericordia No dejar de Que Dios actúe En su momento Si está en el propósito de Dios Pues Le tocará a ella también Sí Muy bien Alguien quería Mencionar algo acá Creo Sí, pastor Enrique Carlos Sí, pastor Por ejemplo Este Si hablamos De cuál era el propósito Del pueblo de Israel El pueblo de Israel Su propósito Solamente era Este Agradar a Dios Vivir en santidad Y Lo raro es que Cuando En el caso de Jonás Yo Yo veo ¿No? Que se podría decir Que es la Una de las veces Que Dios le dice A un profeta Ve y predica A una nación Que no es No es Israel ¿No? O un índive Ya No Y Y Pues no es como La iglesia ahora ¿No? La iglesia Está llamada pues A evangelizar ¿No? A llevar las buenas nuevas Pero el pueblo de Israel Solamente era Que vivieran en santidad ¿No? Fuera de la De la idolatría ¿No? Y siempre el profeta Perfecto Los profetas solamente Este Dios Les hablaba para que Exhorten al pueblo Para que vuelvan a Dios Ya Pero también Aquí Este Ese elemento Tampoco lo guardaron ¿Eh? Pero no es el único Yo de hecho Dios Puso a Israel Como luz A las naciones Ese fue su propósito ¿Ya? Que la adoración El culto El sacrificio Sí Pero eso está igual Que en la iglesia Entonces No Entonces vamos a ir Estar en el servicio En la actividad A los clientes En cada Cosa que tenemos Ya con eso Tenemos que hemos cumplido Pero no Eso no es Eso es Las actividades Religiosas ¿No? La El objetivo Es ser luz A las naciones Se lo ha calmiado Israel recibió eso Y no lo cumplió Lo repito Y tampoco cumplió Con eso Que tú estás mencionando ¿No? La adoración La ofrenda Los servicios Todo lo que El Pentateu Con la Torah Indicaba ¿No? Por eso es que los profetas Se anuncian Que no Tienen que volver a la ley Se habían olvidado De Dios ¿No? Y su actitud Era Simplemente vivir De esa Promesa De esas bendiciones Que Dios Establecía Por ser pueblo de Dios Y ya Y con eso Creían que estaba bien No había más que hacer ¿Ya? Entonces Así mismo También se cerraron De Dios Debieron entonces Más bien ser Muchos más Consecuentes En ese aspecto Y eso los llevaría También a hacer Luz a las naciones ¿No? Los profetas Hicieron eso Porque anunciaron Y no fue solamente Jonás Que menciona Si bien menciona A Siria En este caso El mensaje era Directo a Siria Pero por ejemplo El caso de De Amos ¿No? Amos Hay Su mensaje Es a varias naciones A varios pueblos ¿No? O sea Dios también Está pensando En los demás pueblos Eso es lo que mostramos A partir de los profetas ¿No? No solamente Era mensaje Para Israel También Para Las naciones ¿Ya? Y si Israel No cumplía No siendo La llamada A Dedicarle A las naciones Anunciar Las buenas Nuevas A las naciones Entonces Dios Va a hacerlo De todas maneras Y directamente Va a hablarle A estas naciones ¿No? Por esta causa Nosotros estamos ahí Pues también ¿No? Y hemos sido Injertados en la rama Recuerda ¿No? Entonces Es Necesario Tomar en cuenta Eso No que Israel Ya la desechó En parte Sí Pero no es todo Es la oportunidad Para la iglesia ¿No? Y luego Se unirá A ese propósito Con Israel Que está pendiente También Muy bien Dejamos este Paso Si no hay alguna Intervención más Vamos a Al descanso ¿Qué pasó? ¿Ya? Muy bien Sí, creo que Necesitamos un descanso Nos va a contagiar Sí, muy bien Vamos a descanso Entonces Vamos 15 minutos Un abrazo Gracias